¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 4 o 5 pasos cortos, una ejecución arriba y al medio como para asegurado, sabiendo que habitualmente los arqueros se tienen que jugar a un lado o a otro, lo hizo Lucero Álvarez hacia su costado izquierdo. Gol de Nacional que arrancaba igual, dominando territorialmente, dominando la pelota, dominando el juego, pero que ahora encuentra la tranquilidad del resultado. Noveno gol de Chiquiotti. Gol número 41 que recibe Cerro Largo. Nacional se puso ventaja, va a ver qué puede hacer ahora Cerro Largo con Villar. Y el disparo desviado, cambia el partido Juan Carlos con este gol cuando vemos otra vez la jugada del Penal.